El IES de Hostelería ha comenzado la celebración de su 50 aniversario. La Mesa Redonda tenía por título la atención al cliente y la calidad en el servicio y en la misma han participado Javier Bocanegra, jefe de cocina del Hotel Playa Victoria de Cádiz, Manuel Ahumada, profesor de formación turística y Alfonso Benítez, director del Hotel AC de La Línea, en sustitución del anunciado David Sánchez, director del Hotel La Montera, que se encontraba enfermo. Entre los asistentes se encontraba también el director del Hotel AC de Algeciras, Guillermo Hotel. La directora de la Escuela de Hostelería, Pilar González, anunció que durante todo el curso escolar se van a celebrar numerosos actos en los que se contará con antiguos alumnos del centro y componentes de nivel, además de otras actividades. González agradeció la presencia de la representación municipal, destacando el apoyo continuo que desde las distintas delegaciones se ha brindado históricamente a la escuela. A partir de este acto, aunque la colaboración es con la Asociación Mandos Intermedios de Turismo y Hostelería de Cádiz, que en el mes de septiembre nos otorgó el premio a la mejor trayectoria de formación. Entonces queríamos comenzar con ellos el primer evento de la celebración y conmemoración de los 50 aniversarios. Nos han ofrecido una mesa redonda bajo el tema la calidad en el servicio y la atención al cliente. A continuación les hemos ofrecido un aperitivo, también hemos contado con muchos invitados y han participado para esto en la charla muchos grupos de alumnos y también para el servicio y el aperitivo todos los alumnos han participado. Sí, y creo que llegaba casi a los 16.000, porque antes impartían otro tipo de enseñanzas que las FP1, FP2, incluso todo tipo de ramas y yo creo que un cálculo de unos 16.000. Pues sí, lo que vamos a hacer es muchos de nuestros menús degustación que ofrecemos en el restaurante de la escuela los jueves van a ser en colaboración con antiguos alumnos que han estudiado aquí y que hoy actualmente son jefes de cocina. De hecho, la semana que viene tenemos un menú especial con setas, con un alumno especialista en micología. En el mes de febrero o enero contaremos con la presencia de Julio Vázquez, jefe de cocina del campero. Haremos varios actos en colaboración con bodegas Collado. También por parte de la comunidad de municipios del Campo de Gibraltar nos han ofrecido tal vez la colaboración para poder editar un libro sobre la escuela y un recetario. Y bueno, habrá sobre todo una cena de gala para antiguos alumnos y profesores que bueno, le será muy emotivo este reencuentro. La teniente de alcalde de turismo, Dolores Marchena, señaló que han trasladado a la dirección y a todos los alumnos y profesores de estos años la enhorabuena por este 50 aniversario. Pues en nombre del ayuntamiento hemos querido trasladar desde la propia delegación de turismo y de educación, pues la enhorabuena por este 50 aniversario de la escuela de hostelería, tanto a la comunidad educativa, a la dirección y también a los ponentes que en la mañana de hoy pues daban comienzo estas jornadas que van a ser formativas y también dirigir esa enhorabuena y felicitación a los alumnos y alumnas que están en esta promoción, pero también a todos aquellos que a lo largo de estos 50 años pues se han ido formando con una formación de excelencia y calidad y por supuesto también con una formación exclusiva que saben que es junto junto con la formación que se adquiere aquí en la escuela de hostelería lo que luego se demanda a nivel de empleo en los diferentes pues espacios del sector hotelero y también de hostelería en nuestro municipio y fuera de él. Así que desde la propia delegación de turismo le hemos trasladado pues esa formación complementaria que se les va a demandar en un futuro y también reconociendo la trayectoria y la evolución que vemos promoción tras promoción en cada uno de los alumnos que nos siguen consolidando como esa marca de calidad y esa marca de excelencia. Además vamos a colaborar en las diferentes actividades que se van a organizar desde la propia escuela de hostelería a lo largo de los próximos meses para conmemorar este 50 aniversario y sin duda pues marcar un referente a nivel gastronómico también a nivel pues del sector de hostelería y del sector hotelero. Por su parte la delegada de educación señaló que este tipo de charlas le sirve a los alumnos para además de la teoría que reciben en clase saber con lo que les va a demandar cuando accedan al mercado laboral. Hemos sido invitada por la dirección del centro de hostelería de San Roque este es uno de los diferentes eventos que ellos tienen preparados para conmemorar el 50 aniversario que es este año que entra, el 2017. Y bueno pues como siempre apoyando este tipo de iniciativas la ponencia ha sido en función a todo lo que se va a esperar por parte de los alumnos una vez que entren en el mercado laboral que creo que es una iniciativa perfecta porque una cosa es lo que bueno tiene mucha vinculación pero sí que es verdad que cuando tú entras en el mercado laboral las exigencias que hay en los en los diferentes puestos de trabajo que ellos se van a optar pues es muy dista en parte de lo que de lo que de aquí se forma. Aquí forman la base pero después cada cada empresa requiere unos tiene un solicito unos requisitos a los a los trabajadores y bueno les han acercado en definitiva a lo que a lo que la realidad a lo que hay en a la realidad que se van a encontrar en una vez que inicie en el mercado laboral. Tras la mesa redonda los alumnos de la escuela prepararon y sirvieron en el salón un amplio canapé en consonancia con el título de la mesa redonda la atención al cliente y la calidad en el servicio. En la escuela de hostelería estudian este curso escolar 2016-2017 unos 200 alumnos y a lo largo de estos 50 años se calcula que han pasado por esta escuela unos 16.000.